93 edificios de la ONU en Gaza han triplicado su capacidad para albergar a cerca de 420 mil desplazados que además continúan sin electricidad y con raciones limitadas de agua. Según las normas internacionales, cada persona debería tener 50 litros de agua para vivir con salud y dignidad y se usarían para beber, lavar, cocinar y todo lo demás. Bueno, en este momento cada persona recibe poco menos de 3 litros de agua, pero eso es lo que está disponible ahora mismo en Gaza. Tenemos esas necesidades y sabemos cómo responder. Simplemente necesitamos que se abra el corredor para que podamos responder adecuadamente. Aproximadamente 125 camiones con suministros vitales aguardan en el lado egipcio para cruzar a Gaza. Un total de 54 camiones lograron entrar cargados principalmente con pescado y frijoles enlatados, harina y pasta, que ya se agotaron durante el fin de semana. Y según el vocero del secretario general no han podido entrar combustible, vital para la desalinización del agua. Los camiones que cruzan la frontera son una pequeña ventana de esperanza, pero no son suficientes para satisfacer las crecientes necesidades de la población dentro de Gaza. No podemos darnos el lujo de esperar. Necesitamos entregar suministros vitales de forma continua y a una escala mucho mayor. Aunque desde la frontera la ONU sostiene conversaciones para avanzar con la ayuda humanitaria, es un reto de seguridad que el secretario general pueda visitar Gaza, según su vocero. El Consejo de Seguridad se reunirá este miércoles en torno a la situación de Palestina y las diferencias sobre una resolución unánime. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.